Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Señores, se revelan los momentos decisivos que se vivió en la toma de posesión y como los asistentes estaban tensos por la amenaza del atentado contra el presidente de la república Nayib Bukele Pero antes que todo, veamos esto Suscríbete, comparte y regálanos tu like El Salvador registra nuevos días sin homicidio en junio El Salvador continúa la tendencia a la baja en el registro de homicidios gracias a las medidas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele que dejó 628 días sin asesinatos durante la primera gestión El Salvador sumó una nueva jornada sin homicidio El pasado domingo 2 de junio, según detallan las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil desde el 24 de mayo hasta el 2 de junio, solamente se ha registrado un homicidio en El Salvador el cual ocurrió el primer día de este mes Durante los últimos 8 días de mayo no se registraron muertes a causa de la violencia en todo el territorio salvadoreño Dicho mes contabilizó 21 jornadas sin asesinato Estos resultados en materia de seguridad se han obtenido mediante la implementación del Plan Control Territorial ejecutado a partir del 2019 durante el primer mandato presidencial de Nayib Bukele y a través del régimen de sección una iniciativa del mandato salvadoreño y avalada por la Asamblea Legislativa en marzo del 2022 Durante la primera gestión del presidente Nayib Bukele se registraron 628 días sin homicidio de los cuales 515 fueron registrados en periodo del régimen de sección una medida que permitió erradicar a las pandillas en lo que va del año se contabilizan 109 jornadas sin muertes violentas pues mayo cerró con 21 días con cero homicidio en todo el territorio seguido de abril que tuvo 19 marzo concluyó con 21 mientras que febrero y enero registraron 24 días cada uno sin asesinatos a través de la estrategia pública de seguridad de El Salvador se convirtió en el país más seguro de todo el hemisferio occidental con una reducción del 97% de homicidio en todo el territorio nacional así que señores los homicidios siguen a la baja en nuestro querido país El Salvador ahora bien veamos este video verdad para que un resumen de lo del presidente Bukele el primer quinquenio de nuestro presidente Nayib Bukele finalizó con 628 días sin homicidios a nivel general y de esos días sin muertes violentas 515 se alcanzaron desde la implementación del régimen de excepción con esto se reafirma que nuestro jefe de estado consoledó su visión y liderazgo transformando a El Salvador y convirtiéndolo en la nación más segura del hemisferio occidental las estadísticas confirman la drástica reducción de todos los hechos violentos lo que representa un logro histórico algo jamás visto ahora los salvadoreños gozan de un clima de total tranquilidad que se continuará fortaleciendo a través de las instrucciones clave en materia de seguridad para continuar combatiendo a las estructuras criminales y garantizar el bienestar de la población de acuerdo a los datos oficiales gracias al régimen de excepción se han detenido más de 80.300 terroristas además se reporta la incautación de 8.774 vehículos así como el decomiso de 4.127 armas de fuego y la confiscación de 20.586 teléfonos celulares además con el objetivo de combatir a las estructuras criminales se ha establecido un cerco en el distrito de Apopa para garantizar la seguridad de los habitantes del sector bueno ahí pudieron ver ustedes las declaraciones sobre lo que ha pasado en este durante su primer quinquenio de nuestro presidente Nayib Bukele implementó exitosas estrategias en materia de seguridad que han posicionado al salvador como el país más seguro de latinoamérica en su segundo periodo nuestro mandatario continuará con las transformaciones ahora bien veamos el momento tenso que se vivió al momento que llegó el presidente Nayib Bukele la periodista Elena Berberana relató donde dijo veamos lo que dijo ella y luego y luego platicamos veamos bueno pues Gabriela y Bukele o sea Elis y la primera dama los dos salieron muy serios hicieron todo el pasillo muy serios y mirando hacia los lados muy muy en tensión yo de hecho le dije Nayib le dije Nayib Nayib lo saludé y él me miró y yo de verdad puedo garantizar que se ve yo no digo que tuvieran miedo pero que estaban preocupados y nerviosos los dos sí yo a ella nunca la había visto tan seria en un momento en el que estaba haciendo un pasillo porque fíjese ustedes cuando llegó el rey iba al mar de tranquilo sonriendo Milet sonriendo ellos dos no ni Bukele ni Gabriela ninguno de los dos de hecho ella tenía peor cara todavía que él muy muy seria o sea muy seria con la cara larga de hecho lo hicieron hicieron el recorrido bastante rápido hasta que no entraron al palacio a ellos no se le cambió la cara es decir que yo no me equivocaba y se lo dije a César Moreno digo está pasando algo están en tensión aquí hay amenazas no se fían han visto movimientos los francotiradores se han movido se han movido los que habían este lado se han ido hacia este lado y es que eso se ve o sea yo lo veía hombre yo no tampoco a ver ellos sabrán habría más francotiradores que yo no percibía evidentemente francotiradores que se quedan ocultos y no se ven porque es verdad que se pueden esconder en balcones yo los que veía porque yo veía los ¿cómo se llama esto? el rifle el fusil yo lo veía o sea se veían desde esto y se veían a ellos pero es que de verdad les digo que ellos dos estaban mal estaban muy tensos y y se ve y alguna amenaza habían tenido y al final decidieron salir y tenían el rostro de alguien que creen que le van a disparar yo lo tengo que decir es que soy periodista tengo que narrar los hechos y yo eso es lo que vi bueno lo que revela la periodista Berberana es que hubo un intento hubo un intento de atentado minutos antes que el presidente Busqueles llegara a la investidura esa es la pregunta porque al parecer los francotiradores se movieron de posición y que el rostro del presidente y de la primera dama de la nación se miraban tenso como que se tardaron en llegar porque no sabían si salir o no y dijo ella confeso confeso confieso en lo personal que los minutos que tardó el presidente para llegar fueron de mucha angustia para mí el presidente Busqueles juramentó su segundo mandato bajo amenazas y un intento de terrorista un día antes de la toma y por supuesto detrás de todos los tontos de turno del FMLN como le llame Elena hay alguien o mucho más pagando y financiando para que haya caos en El Salvador y por supuesto al existir una oportunidad intentarán hasta quitarle la vida al presidente Nayib Bukele fue lo que relató pero sigamos escuchando lo que ella vio tenían cara los dos de muchísima tensión de un posible atentado estaban muy tensos es que el cambio fue gigantesco señores cuando ya entraron dentro cuando ya entraron dentro del palacio las caras se le cambió a Bukele cuando ya se subieron subieron se hicieron los dos se dieron la vuelta saludaron y entraron cuando yo los vi ya dentro del palacio que yo creo que ahí ya es donde lo tenían todo absolutamente controlado absolutamente todo entonces ahí se les cambió la cara ya se les relajó el rostro a ella ella empezó a sonreír cuando hicieron ya el recorrido aunque llevaban todavía el semblante en tensión pero hicieron ya el recorrido ustedes piensen han matado al primer ministro es que no es ninguna tontería han matado al primer ministro de Lituania Lituania era ¿no? sí hay amenazas ha habido un atentado ahora mismo o sea ayer justo en Berlín mataron a un policía y ahí con cuchillo limpio a todos aquellos que se oponen a la agenda 2030 o sea vamos a ver vamos a ver si sabemos que es que es un enorme a lo que se enfrenta con Kelly es que no solo son las maras es que no solo es el frente es que detrás del frente puede haber más cosas también muchas ganas desestabilizar a quien está enfrentándose a esta gente o sea ojito con quien está detrás del frente también si solo lo que vemos es la cara del frente del frente para mundo Martí que es los que han querido pero ojito con quienes le pueden estar pagando a esta gente que tienen que estar más tiesos que todo y no tienen que tener ni un duro o sea ojito también ¿no? para meterse a eso y meterse en algo así cuando sabe que Bukele tiene todo el país detrás o sea todo el país a su favor las fuerzas armadas a su favor un estado de excepción o sea ha tenido que haber mucho dinero detrás y yo lo pienso así mucho dinero detrás de ese atentado y no sabemos nunca quién está detrás de verdad porque detrás de los atentados siempre está la cara visible que es los tontos de turno en este caso el frente para mí son los tontos de turno ahora detrás quién puede haber quién se puede arriesgar hoy en día en El Salvador hacer un atentado de esas características sabiendo que están de estado de excepción que ha acabado con una organización criminal que son 70.000 mareros que están en el CECOT mire al escuchar eso hasta yo me sentí me puse tenso o sea por lo poco que entiendo es que minutos antes de tomar posesión el excelentísimo presidente de la república Nayib Bukele recibió una nueva amenaza de atentado y por lo que se ve fue una amenaza muy fuerte y donde dice que se sentía lo tenso del presidente Bukele y de Gabriela de Bukele que hasta que entraron al Palacio Nacional es que como que se relajaron o sea los mitutos donde el presidente Nayib Bukele fue presentado para que llegara hiciera esa camioneta fueron momentos tensos donde la inteligencia y todo el aparato del estado tenían que tener controlado cualquier movimiento que quisiera atentar contra el presidente de la república Nayib Bukele la verdad hasta yo con solo escucharla me puse tenso ¿me entiende? pero bueno gracias a Dios no pasó nada y que Dios protegió a nuestro presidente de la república Nayib Bukele bueno los buenos colombianos ven la diferencia abismal del trabajo de excelentísimo presidente Nayib Bukele veamos lo que dicen estos colombianos del presidente tuvieron ganancias del 10.3% a diferencia de Colombia hoy que tiene el 0.6% póngale cuidado a estas cifras mientras Gustavo Petro nos prometió que íbamos a ser la potencia mundial del turismo y hemos crecido nada en turismo en El Salvador el turismo en el 2021 creció un 52% una cifra jamás lograda ninguna otra parte del mundo el empleo creció también un 7% las nuevas empresas crecieron un 12% las exportaciones de El Salvador se incrementaron en un 17% la generación energética un 19% la explotación de energía creció un 3.2% los ingresos internos en El Salvador sin las pandillas crecieron un 37% y todo esto sin subir un solo peso en impuestos en el año de 2022 esto fue tan solo en el 2021 en el año de 2022 la tasa de delincuencia de homicidios es que eso es increíble vean estos amigos por eso es que este señor es tan pero tan querido en el 2022 y eso que no es la potencia mundial de la vida que nos quiere meter a los oídos Gustavo Petro los homicidios en El Salvador bajaron un 95% 95% estos son estos datos son internacionales y son resultados medibles y verificables ahora vienen las primeras palabras de Nayib Bukele como presidente nuevamente como presidente y dice los milagros que hemos visto en este país no son pocos y si Dios así lo desea serán muchos más por eso debemos agradecerle a él toda su misericordia el presidente que pone a Dios ante todas las cosas es un presidente que va a tener la gloria del altísimo y que va a ser respaldado y que uno sabe que va a hacer las cosas muy muy bien los milagros que hemos visto en este país es un milagro y si Dios así lo desea vendrán muchos más mientras Nayib Bukele es el presidente con más aceptación del mundo el presidente Petro es el presidente con menos aceptación aquí en Sudamérica y en Latinoamérica esta es la diferencia de ellos dos y tenemos que hacerla para entender lo que está sucediendo y por qué el peligro que corre Colombia oiga tengo una pregunta ustedes apoyan las reformas que están haciendo que está haciendo Nayib Bukele con la idea por ejemplo oiga tengo una pregunta ustedes apoyan las reformas que están haciendo que está haciendo Nayib Bukele con la idea por ejemplo de poner a trabajar los presos en la fase de confianza y el plan cero ocio que hay en El Salvador usted no cree que todos los presos del mundo deberían trabajar para devolverle a la sociedad el daño que han hecho ustedes no creen que todos los presos del mundo deben trabajar para pagar su propia comida pues esto es lo que ha vuelto a Nayib Bukele uno de los presidentes con mayor favoritismo al mundo El Salvador Bueno ahí pueden ver ustedes como los buenos los buenos colombianos los buenos colombianos ven la diferencia abismal del trabajo del excelentísimo presidente Nayib Bukele ya que el caca de Gustavo Petro se la lleva de atacar al presidente Nayib Bukele y y como le puedo decir y de venir a remeter contra o defender aquellos criminales que por mucho tiempo le quitaron la paz y la tranquilidad a nuestro querido país El Salvador El pueblo salvadoreño reconoce el gran logro del presidente Bukele los colombianos buenos reconocen que el presidente Bukele llegó a cambiar la historia para bien del Salvador ya no somos los mismos el pueblo el presidente Bukele ha empoderado y ha hecho creer en un pueblo que no por ser pequeño no tenemos la capacidad Dios usó al presidente Nayib Bukele para levantar al país limpiar su imagen regresarle su dignidad y ser un ejemplo a nivel mundial incluyendo a las potencias mundiales veamos este videito que le voy a poner por acá donde los mandatarios y delegaciones internacionales que llegaron al Salvador sostuvieron reuniones con el jefe de estado salvadoreño a fin de ratificar la cooperación bilateral el presidente Nayib Bukele recibió en su despacho a los mandatarios de Honduras Costa Rica Kosovo y Argentina el presidente de Paraguay Santiago Peña destacó que la gestión de su homólogo salvadoreño no pasa desapercibida en esa nación suramericana el jefe de estado salvadoreño también recibió a Donald Trump jr. Felicitaciones de nuevo increíble victoria y logros asombrosos además en redes sociales publicó felicitaciones a Nayib Bukele por su aplastante victoria en El Salvador y sus asombrosos logros en la lucha contra el crimen la corrupción y la invasión globalista increíble fin de semana apoyando a quienes luchan por sus países y su gente concluyó el empresario y economista estadounidense El jefe de estado también recibió al secretario de seguridad de Estados Unidos Alejandro Mallorcas quien publicó Felicito al presidente Nayib Bukele por su toma de posesión hoy Estados Unidos está dispuesto a aprovechar nuestra asociación con El Salvador para fomentar el crecimiento económico y cooperar en materia de migración y seguridad regional El mandatario salvadoreño también sostuvo reuniones con miembros de la Cámara de Representantes de dicha nación norteamericana El cual acaba de ganar un segundo mandato un gran placer no solamente porque Dios ha bendecido a los salvadoreños en traer este presidente sino porque es el referente moral para el resto de la América Latina Previo a la investidura el rey de España también sostuvo un encuentro con el presidente Bukele con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones Isabel Ramos Noticiero El Salvador Bueno ahí pudieron ver ustedes por los salvadoreños lo que la población o los demás mandatarios ratificaron jamás en la historia del país había habido tanto tanto apoyo al presidente de la república Nayib Bukele todos los mandatarios del mundo aprobaron y felicitaron al presidente de la república los únicos que no lo aprobaron son los gatos los que no valen nada los significantes los irrelevantes las midajas de la oposición y los inectos que andan gritando haciendo marcha en Washington como la salpora cibernética pero bueno hay que sigan ladrando que sigan chillando lo que quieran pero este cambio no hay quien lo detenga solamente Dios y Dios ha propuesto un cambio para el salvador también recuerden pueblo salvadoreño que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB los invito a que me busquen en mi segundo canal La Neta SB todos los días hacemos en vivo aquí el pueblo salvadoreño está pidiendo que saquen a la Claudia Ortiz y a la Marcela Viatoro el pueblo no las perdona y está pidiendo que se vayan de la asamblea legislativa búscame en mi canal La Neta SB es de gratis y es de Choto debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal déjenme su comentario que lo que dice Elena Berberana que al parecer hubieron minutos antes de que el presidente tomara posesión hubo otra amenaza y que se sintió en el reflejo de las caras del presidente y de su esposa Gabriela de Bukele nos vemos en otro video y salud lulu no 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 ¡Gracias!